Y bueno, no ha llegado todavía tampoco la renuncia escrita a la Liga, seguramente en su momento cuando llegue también se valora, pero más allá de todas las cosas, las renuncias son personales, las renuncias son de cada uno y bueno pues, y en ese sentido las renuncias del señor Tellez, las renuncias de Oña se le tomaron en cuenta así. ¿Se está quedando solo don Marco Ortega? No, 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 por nada, o sea, el tema es que está previsto en el estatuto también donde que nosotros, si hay acefalía, seguramente llamaremos a la brevedad posible, o sea, en el transcurso de las siguientes semanas a un consejo superior para poder completar las acefalías y si este consejo superior también dice que nos podamos ir por nueve votos, como dice el estatuto, también nos iremos, pues en su momento nadie se afeza al cargo, a nada, pero tampoco a pedido de una, dos, tres personas podemos retirarnos de esto, nosotros venimos avalados por un club, mi club nos avala al 100% el estar en este cargo, también en este momento hay otros clubes que avalan nuestra participación en su trabajo, y en este momento yo creo que el tema de las elecciones y todo eso ha terminado y la verdad indigna ver esto en el fútbol y seguramente en el contexto nacional, la gente de a pie también dice lo mismo, yo creo que el fútbol lo que necesita es trabajo, bastante apoyo, ya lo decía nuestro secretario general que en este momento hay un presidente electo, les guste o no les guste, hoy tenemos que apoyar a ese presidente en que haga una gestión, hay que trabajar en muchas cosas, tenemos que hacer la reestructuración del fútbol, les urgentemente, pero dentro de la liga también tenemos proyectos, hemos estado todo el día trabajando hoy con tres proyectos importantes y grandes que queremos presentar en su momento, uno a la federación y el otro al mismo consejo superior de la liga para poder aprobarlo y que la liga no solo sea un ente que sea el repartidor de los recursos de derechos de televisación, sino que sea un ente generador de mejores condiciones para sus afiliados, evidentemente en el transcurso de este tiempo no lo hemos hecho, pero sí es momento de que empecemos a trabajar y empecemos a hacer las cosas bien.